Baila, que no se acabe la noche más, baila. Funcionando en parte la economía en el país y muchos lugares como supermercados, farmacias, estaciones de servicio, ¿verdad? Lo que vamos a compartir en breve con ustedes era un tuit muy emotivo de un oficial de policía que se despedía de su casa justamente. Ahí lo vemos en pantalla. Y esto fue compartido justamente por la página, esto es Twitter de la Policía Nacional. Un video muy emotivo. Primero leemos lo que dice, hija, algún día te explicaré por qué todos los días tu padre arriesga la vida, quédate en casa, yo no puedo. Era lo que publicaba y no sé si ya tenemos el video que está ahí junto al tuit. Ahí vamos a ver el video, atención. ¡Gracias! 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 No sensibilizaba a todos este video difundido por la Policía Nacional, así como les decía a muchos empleados que tienen que salir de sus casas para que todo esto siga funcionando. Y bueno, lo que cada uno nos dice a nosotros, a la gente que puede quedarse en casa, que así lo hagamos para que todo esto termine pronto. Es una de las cosas que tenemos para compartir con ustedes en este día. Así que vamos contigo, Lari, cambiamos. Baila, que no se acabe la noche más, baila.